Si la salida del rector de la Universidad Juárez es la solución para que se acabe el conflicto, lo deben determinar los universitarios, respetando por encima de todo el Estado de Derecho. Así lo señaló el diputado panista José Antonio Ochoa Rodríguez. Yo no sé si la salida del rector sea la solución o no. Eso lo tendrán que determinar los universitarios. Lo que sí creo es que se tiene que respetar el Estado de Derecho y que ellos mismos decidan, dentro del mismo rector, todas las fuerzas políticas, las fuerzas que están inmiscuidas en la universidad, tendrán que decidir cuál es la mejor decisión. Si ellos deciden qué es la salida del rector, será lo correcto. Si deciden qué tendrá que esperar hasta el 2018, es lo correcto. Lo que tenemos que estar bien conscientes todos es que el Estado de Derecho tiene que estar por encima. Estamos realmente, condenamos los hechos de violencia, no estamos a favor de ello. Como no lo estuvimos en el 2010, con el atraco y el golpe del Estado que se le dio a la universidad. ¡Gracias!